¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece escuchar, tan cerca de mí, tu voz bañada en llanto. Es horrible vivir así, sepultado en la oscuridad, de mis ojos sin luz que no te han de ver jamás. Más allá donde el viento tal vez un amor escondió, ha podido sus penas contar mi corazón. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá de ser que me aleje de ti la eternidad. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá de ser que me aleje de ti la eternidad. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá de ser que me aleje de ti la eternidad. Más allá de ser que me aleje de ti la eternidad. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá de ser que me aleje de ti la eternidad. Puede ser que me aleje de ti la eternidad. Más allá de la muerte y de ti la eternidad. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme. Más allá de ser que oscoltarnos un cambio climático para que me aleje de ti la eternidad.